Cusco, ombligo del mundo ¡Lévate la bolonza arriba! ¡Lévate la bolonza arriba! ¡Lévate la bolonza arriba! ¡Lévate la bolonza arriba! ¡Los amores! ¡Alegria en esta pasanoche! Muchas gracias mis amigos del Cusco, amigo del mundo, como ustedes, querida los carnavales 2022 ¡Lévate la bolonza arriba! 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 ¡Lé ¡Claro pues! ¡Cantando pasada! ¡Ibaná! ¡Cantando! ¡A ver más! ¡Cantando! ¡Sotera! ¡Sotera! ¡Eso sí! ¡Ibaná! ¡Sotera! 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 ¡Eso sí! ¡Que cosa! ¡Que choc y soltero! ¡Cantando! ¡Pacho más tujita! ¡Imana! ¡Que choc y soltero! ¡Soltero! ¡Que choc y manzano! ¡Pacho más tujita! ¡Imana! ¡Eso! ¡Arriba las manos mis amigos del Cusco! ¡O cari mucho es maquillista! ¡Pach! ¡Chequistán! ¡O cari mucho! ¡Chequistán! ¡O cari mucho! ¡Chequistán! ¡O cari mucho! ¡Chequistán! ¡O cari mucho! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Alegría en este hermosa lujer! ¡Cantando! ¡Con los amigos de Cusco! ¡La Convección! ¡Los grandes amigos de Pausa Tavo! ¡Cantando! ¡Cómo toma esas cervecitas! ¡Arriba las chenitas! ¡Las chenas! ¡Arriba! ¡Cernosos! ¡Arriba! ¡Las chenas! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Muérase, muérase! ¿Dónde están las solteritas? ¡Como vaina, como vaina! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Que viva los carnavales! Con cariño para mis amigos del baño y sanado de los incas Muchas gracias mis hermanos, muchas gracias, salud, salud ¡Besado! ¡Muérase, muérase! ¡Muérase, muérase! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Jusquenos! ¡Arriba! ¡Jusquenos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Jusquenos! ¡Arriba! ¡Jusquenos! ¡Así! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Con los grandes amigos de Paupertambo! ¡Keycarri! ¡Juancarri! ¡Los amigos de Paupertambo! ¡Ya ya vamos! ¡Para todo el Valle Sagrado de Mocinas! ¡Muchas gracias a mis amigos! ¡Digue, diga, diga! ¡Llegaron las mamacitas de Paupertambo! ¡Como vuelven las chicas lindas de Paupertambo! ¡Cuál es la cinturina! ¡Cintura, carrera! ¡Cintura, carrera! ¡Buelas, vuelas esa pollerita! ¡Hermosa, hombre! ¡A ti se vea! ¡Con el príncipe! ¡Te lo trajo aquí, carnavales! ¡Roger Chino! ¡Muchas gracias, maestro! ¡Eso! ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la angelita? ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Chelitas! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!